Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Nicolás Maduro acusa a Colombia de planear infectar a venezolanos con COVID-19. Según el régimen de Venezuela, este miércoles se registraron 75 casos de coronavirus en ese país. Antes de continuar con esta información los invito rápidamente a que dejen un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El líder del régimen Nicolás Maduro acusó este miércoles a Duque de un supuesto plan para infectar con COVID-19 a venezolanos que han regresado de su país desde Colombia durante la pandemia. La orden que dio Iván Duque, yo lo denuncié hace dos semanas, una reunión muy infausta, dando una orden de hacer todo lo que se pueda hacer para contaminar a Venezuela, dijo Nicolás Maduro durante un acto con parte de su gabinete en Caracas. El plan, prosiguió Maduro, contempla también traer a venezolanos infectados de vuelta a su país, donde se cuentan 824 contagiados, de los cuales el 44% fueron reportados los últimos cinco días. Casos en las fronteras. Este miércoles se registraron 75 casos nuevos, de los cuales 67 son importados. 66 provenientes de Colombia, explicó Maduro, quien adelantó que todos estos contagiados se mantendrán en las poblaciones fronterizas hasta que superen la enfermedad. Es duro, pero más duro es que contaminen al país, que entren y contaminen toda Venezuela. Como es el deseo de Iván Duque, todas estas cosas que yo digo es porque tengo las pruebas en las manos. Así fue como dijo Maduro. Señaló que desde el lado colombiano de la frontera, bandas organizadas están pasando a estos venezolanos por pasos informales, por lo que pidió la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud en estos territorios. Ellos, los venezolanos, que han retornado desde Colombia en las últimas semanas, salieron sanos. Ellos presumen que los contaminaron en los autobuses, en que los trasladaron hasta la zona limítrofe. Prosiguió Maduro para remarcar que esta denuncia está bajo averiguación. El mandatario pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todos los cuerpos de seguridad estar alerta ante esta maldad, profesa de contaminar gente, sin especificar el supuesto método usado por Colombia para infectar a compatriotas. De los 5 millones de venezolanos que abandonaron su país en el último sexenio, huyendo de la crisis económica, cerca de 50.000 han retornado en medio de la pandemia, según cifras oficiales. Desescalada sin fechas. Maduro indicó que el promedio de incidencia del COVID-19 en el país es bastante bajo, lo que permite, continuó, pensar en el plan de desescalada de manera segura y organizada, aunque por el momento no existe un cronograma establecido. Aseguró que ese plan de flexibilización consciente de la cuarentena llegará en su momento y se está trabajando junto a gobernadores, alcaldes, asociaciones civiles y miembros del Consejo Científico Nacional. Por ahora y hasta que llegue ese momento, seguimos con la cuarentena disciplinada, remarcó al recordar que el país atraviesa la décima semana en confinamiento. ¿Qué opinan de esta información? Rápidamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un like. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.